Hola Dios te bendiga en esta hora, estamos nuevamente en mi devocional en casa y en esta hora nos trae Dios un interesante tema que como hijos de Dios o como creyentes a todos nos interesa porque es parte del adorno que Dios da a la iglesia o la ayuda que Dios da a la iglesia y este tema que te traigo hoy es los dones del Espíritu Santo y vamos a estar hablando de los dones que mucha iglesia los anhela pero muy poco los buscamos, mucha iglesia quiere cuando ves a alguien que tiene un don muy especial, ves a alguien como Dios lo usa y tu deseas también tener esos dones pero al paso del tiempo los dejas de buscar, los dones Dios se los da a las personas responsables, se los da a las personas de confianza, se los da a las personas que Dios sabe que los van a trabajar, fíjate bien para quien, para beneficio de los demás, los dones que Dios da nunca son para la gloria de uno mismo, nunca son para que nosotros nos sintamos sobresalientes o nos sintamos mejores que otros, los dones que Dios da como lo hemos dicho en otras ocasiones es para beneficio de los demás y en esta hora te voy a decir que los dones se dividen en tres grupos y vamos a empezar con el primer grupo de los dones que vienen allí en 1 Corintios capítulo 12 pero ahorita te voy a leer el versículo 7 de lo que, para comenzar este tema, dice ahí 1 Corintios 12 versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, así dice, a cada uno le es manifestado o dado el don, ¿qué es don? Don viene de la palabra carismata que significa regalo, es una dádiva de Dios, es algo que no se compra, es algo que no puedes vender, es algo que no lo puedes obtener por ti mismo, sino que Dios mismo te lo da, Él mismo te adorna, te lo vuelvo a repetir, cuando tú eres una persona de confianza, cuando Dios sabe que tú le vas a dar un buen uso a lo que Él te da, Dios con mucho gusto te lo va a dar, y mira, hablábamos que los dones, dice aquí, dice no es un don individual, no es para la gloria individual, Dios no da los dones a un individuo para el beneficio de Él, sino para que sea de provecho a todo el cuerpo en el cual Él es un miembro, es provecho para todo el cuerpo, no es, te lo vuelvo a repetir, para que hagas negocio con Él, no es para que tú lo andes exhibiendo como una gloria tuya, es para beneficio de los demás, es para que tú los uses para ayuda de las demás personas, y mira, se componen en tres grupos, te voy a mencionar los grupos en los cuales se divide en esta lista de dones y en la cual vamos a empezar, dice los dones del Espíritu que Pablo menciona en los versículos del 8 al 10, se pueden significar en tres grupos, dones de revelación, uno, dones de poder, es el otro grupo, y dones vocales o dones de pronunciación, como tú lo quieras entender, son tres grupos, y en esta hora vamos a hablar, te voy a dar los tres grupos, pero nos vamos a quedar con uno solo, dice, dones de revelación, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, es el primer grupo, dones de inspiración o pronunciación, son el don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía, dones de poder, es el don de fe, dones de sanidad y el hacer milagros, son las tres categorías en las cuales se dividen nuestros dones, pero en esta hora vamos a agarrar ahí el grupo de dones de revelación, y te voy a mencionar el primer don de los dones de revelación, y es la palabra de sabiduría, y mira que la sabiduría que uno tiene, la que Dios da, no es como nosotros la tenemos, nosotros tenemos como en sí, el creer que la palabra de sabiduría es el que tú sepas mucha Biblia, el que tú te sepas muchos textos de memoria, otros dicen soy bien sabio en hacer el mal, otros dicen son bien sabios para hacer tranzas, usan esa sabiduría, ahí dice la Biblia allá en Santiago, dice que hay sabiduría diabólica y hay sabiduría que proviene de Dios, yo en esta hora te voy a hablar de la sabiduría que proviene de Dios, que nos va a ayudar en muchas etapas de nuestras vidas, hay demasiados ejemplos de sabiduría que usaron los grandes hombres de Dios, que a través de la Biblia nos dan sus testimonios, pero yo te voy a mencionar unos poquitos nomás para que te des una idea de cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios, que si la sabemos manejar, que si la sabemos retener en nosotros, nos van a ayudar para las grandes cosas, la sabiduría que proviene de nuestro Dios, dice ahí en Santiago capítulo 3 versículo 17, mira lo que dice aquí, dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, fíjate bien lo que es la sabiduría de Dios, si tú eres una persona sabia, bueno, dice no vas a usar la hipocresía, sino que es una sabiduría, dice, te lo voy a volver a repetir para lo que lo entiendas un poquito, dice la sabiduría que viene de Dios es comprensión especial en momentos de necesidad, dice bien en los momentos de necesidad específicos o en situaciones desafiantes, fíjate bien, donde son de palabra de sabiduría, que significa, dice, es una sabiduría que viene de Dios y una comprensión especial en momentos de necesidad específica o en situaciones desafiantes, la sabiduría de Dios tú y yo la vamos a usar en ocasiones específicas o en ocasiones desafiantes, nada más para eso se usa la sabiduría de nuestro Dios, y dice aquí, hay hombres de Dios que lo usaron, y te voy a volver a repetir el texto que estábamos hablando ahí de Santiago capítulo 3, versículo 17, porque me gusta aquí que dice que la sabiduría dice, de Dios primero es pura, dice después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ni, dice, ni incertidumbre, ni hipocresía, es pura, la sabiduría de Dios es pura, y es paciente, porque créeme que aunque tú seas sabio, sepas mucho, no es de sabios el inmediatamente ir y ejecutar algo porque yo me considere una persona sabia, aquí decimos una persona lista, o una persona este, que es capaz de hacer cualquier cosa, la sabiduría de Dios es muy diferente, y te voy a decir por qué, porque la sabiduría de Dios dice aquí que es pura, puro es algo que es transparente, porque Dios te da palabras o cosas tan sencillas para poder arreglar problemas tan grandes, que no se necesita, decimos nosotros de mucha cabeza sino que se necesita de la sabiduría que viene de Dios, para arreglar situaciones tan difíciles con cosas tan sencillas, y miren, el primer ejemplo que nosotros tenemos y que el apóstol Pablo está hablando allá en la iglesia de los Corintos, dándoles referencia de cada don para que ellos se pudieran, para que ellos pudieran manejarlos a beneficio del pueblo de Cristo, o del cuerpo de Cristo, que se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 7, porque le empiezan a hablar de todos los problemas que hay, muchas personas o hermanas, vamos a decirlo así, querían tomar la excusa de que por cualquier cosa querían el divorcio, y al apóstol Pablo le presentan ahí los problemas matrimoniales, dice, tocante a los problemas que me mencionaron o a las palabras que me dijeron, yo les doy mi punto de vista, y usó la sabiduría de nuestro Dios porque personas que querían estar separadas por largos tiempos, el apóstol Pablo de alguna manera les dice que no estén separados por mucho tiempo, no vaya a ser que venga un espíritu de fornicación y entre el adulterio al matrimonio, y les empieza a dar inmensidad de consejos tan sencillos tan sencillos, pero que son de beneficio tanto para uno como para el otro así que Dios siempre, déjame decirte, que siempre que te dé el usar la sabiduría siempre va a ser el beneficio para aquella persona que se acerque a escucharte como lo hacían con el rey Salomón, como lo vamos a ver en unos momentos como se acercaban a escuchar la sabiduría de Dios consejos tan sencillos, pero llenos de la sabiduría de nuestro Dios que nos sacan triunfantes y nos sacan victoriosos en cada situación dice ahí en el capítulo 7 que venían a Pablo, dice Dios puede por medio de la palabra de sabiduría impartir guianza para resolverlos hablando de los problemas matrimoniales podemos ver esta sabiduría manifestada por Pablo en el capítulo 7 versículos del 1 en adelante sus instrucciones serán tan sanas que se pueden aplicar tanto hoy en día como entonces él menciona los deberes de cada creyente tiene con el uno y con el otro dice, da consejos sobre largas separaciones dice, y aconseja sobre el divorcio o contradejar a su pareja con la excusa de que es inconverso los escritos de Pablo son llenos de sentido común y sabios consejos para resolver muchos problemas que se levantan en la vida cotidiana si tú tienes algún problema en tu matrimonio bueno, el apóstol Pablo te aconseja mira ahí, 1 Corintios capítulo 7 y él te aconseja de qué manera tú puedes tener un matrimonio sobrellevante un matrimonio que se mantenga a flote como decimos nosotros un matrimonio sano porque recuerda, la sabiduría es primeramente pura después es pura, dice es amable entonces, de alguna manera te van a ayudar los consejos de nuestro Dios y mira, aquí tenemos otro dice, Salomón tiene una sabiduría peculiar que había recibido de Dios otro ejemplo de Salomón Salomón dice que, dice el mismo Jesús que era un hombre más sabio que no se había levantado ni habrá uno como él como lo era Salomón Salomón tenía una sabiduría especial algún don especial ¿por qué Dios le dio esa sabiduría? bueno, a Dios le gustó el corazón de Salomón cuando fue rey cuando empezó porque vamos a leer ahí lo que él pide fíjate bien, siendo rey pudo haber pedido fama pudo haber pedido riquezas pudo haber pedido más dominio sobre la tierra sin embargo, él lo único que pidió fue sabiduría para guiar el pueblo de Dios y eso le agradó a Dios que él pidiera esa sabiduría para guiar y gobernar al pueblo de Dios a Dios le va a agradar tú que me escuchas le va a agradar que tú le pidas sabiduría antes que pedirle tantas cosas porque nosotros estamos acostumbrados a pedirle fama a pedirle dinero a pedirle riqueza o prosperidad y mira Dios a Dios le gusta que lo que le pidamos sea algo tan sencillo dice allá en Santiago capítulo 1 versículo 5 te lo voy a leer antes que veamos el ejemplo del rey Salomón dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a vosotros abundantemente sin reproche le será dada si alguno está falta de sabiduría y te estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios no la sabiduría que viene del estudio o que viene del yo saber mucho la sabiduría que viene de Dios y eso fue lo que pidió el rey Salomón dice pídala Dios no se la negará sino que se la dará y dice aquí en 1 de Reyes capítulo 3 versículos 11 y 12 dice y le dijo Dios estaba ahí Salomón pidiéndole a Dios y le da la respuesta a Dios le dijo Dios por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riquezas ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio y aquí lo he hecho conforme a tus palabras y aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú a Dios le gustó que antes que pidiera más reino que pidiera la cabeza de sus enemigos a Dios le gustó que Salomón le pidiera sabiduría y le dice te voy a dar un corazón entendido te voy a dar un corazón que tenga inteligencia y mira le llega la primera prueba ahí a Salomón ahí en 1 de Reyes capítulo 3 ahí mismo le llega el primer desafío por eso te digo que la sabiduría que le pedimos a Dios es del primer desafío y le llega el desafío fíjate bien le llegan dos mujeres allí diciéndole que les haga juicio acuérdate que lo que él pidió dice demandó inteligencia para oír juicio y le llegan dos mujeres allí y le dicen Rey nosotros tenemos dos cada una tiene un niño nadie sabía de nuestros niños porque nadie vive con nosotros nada más ella y yo y las dos tuvimos nuestros bebés pero ella al dormir en la noche dice se murió su hijo lo afixió porque se acostó sobre él ahora ella dice que mi hijo es el de ella el que vive y recuerda nadie sabía que tenían esos hijos así que nadie podía testiguar de quien era el hijo así que Salomón les escucha discutir por el hijo porque cada una de ellas decía que el hijo vivo era de ellas así que Salomón el Rey Salomón manda a traer una espada y toma el hijo y manda a decir partirlo en dos partes cuando aquella mujer vio que el niño va a ser partido la verdadera mamá dice que que sus entrañas se conmovieron y que dijo para no hagas daño al niño dale el niño a ella no le hagas más daño así que el Rey Salomón entendió que aquella que prefirió perder su hijo y dárselo a aquella mujer que le diera vida muerte porque la otra mujer dijo si partil danos una mitad a cada uno ahí es donde se dio cuenta el Rey Salomón quien era la verdadera madre y dijo denle el hijo a aquella mujer que prefirió perderlo antes que le diéramos muerte y toda la gente se maravilló al escuchar el juicio del Rey tanto así dice que temieron al escuchar los veredictos de aquel Rey dice ahí mismo primera de 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 Reyes capítulo 3 dice que al oírlo todo dice y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el Rey y temieron al Rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar ven lo importante que es tener la sabiduría de Dios que hubiéramos hecho nosotros si se nos hubieran presentado así y no hubieran testigos de quien de quien era cada el hijo pero Dios ahí le dio la sabiduría a Salomón para actuar con esa sabiduría que viene de Dios y poderle hacer justo juicio a la verdadera madre de este pequeño y bueno mismo Jesús da testimonio de esta sabiduría del Rey Salomón allá en Mateo capítulo 12 versículo 42 dice Jesús mismo se refirió a la sabiduría de Salomón como algo muy especial que hizo venir a la gente de grandes distancias para escuchar sus palabras y aprender sus juicios dice Mateo 12 42 la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón Salomón y aquí más que Salomón en este lugar Jesús les estaba reprochando porque nadie quería escuchar a Jesús y dijo que esa gente iba a condenar a esa generación que estaba ahí porque no querían escuchar a Jesús y dice que la reina de Saba había venido de tan lejos para escuchar simplemente la sabiduría de Salomón y dice Jesús y más que Salomón está aquí hablando de Él mismo así que es muy importante mi estimado oyente que usted aprenda a escuchar la sabiduría escrita en la palabra de Dios porque es sabiduría bajada del cielo escrita en nuestra Biblia y mira te voy a contar otro caso que usaron los grandes hombres de Dios en la Biblia y este es el apóstol Pedro el apóstol Pedro empezó él a impartir se empezó a mover el Espíritu Santo de gran manera en aquellas regiones donde ellos andaban predicando tanto así que le llamó la atención a un mago llamado Simón que quería tener el Espíritu Santo que había en ellos pero te voy a mostrar por qué el apóstol Pablo Pedro perdón tuvo que usar sabiduría para saber que este hombre no era sincero y que verdaderamente no buscaba el Espíritu Santo para beneficio de los demás acuérdate que dijimos que la sabiduría de Dios no es para la gloria propia sino que es para ayudar a los demás y esto se encuentra ahí en Hechos capítulo 8 versículos del 18 al 24 dice cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo entonces Simón dijo rogad vosotros por mí el Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí este Simón ya se había bautizado este Simón ya andaba ahí entre ellos ya había aceptado a Cristo en su corazón entonces cuando ve que el Espíritu Santo los apóstoles empiezan a derramar del Espíritu Santo y ven como empieza a ser sanos y como se empiezan a levantar de aquellos lechos de enfermedad a este hombre le llama la atención y se acerca y ofrece dinero a los apóstoles fíjate bien les ofrece dinero dice denme dinero les ofrezco dinero para que me den de ese espíritu que está en ustedes dice aquí Simón el Mago al ver que el Espíritu Santo descendía sobre los creyentes con la imposición de las manos de los apóstoles les ofrecía dinero esto revela que Simón no tenía un entendimiento verdadero o claro de la naturaleza de este don milagroso que había sido conferido a los creyentes de Samaria su petición era de los apóstoles le concediera no el Espíritu Santo sino el poder de conferir a otros el Espíritu Santo con sus dones sobrenaturales fíjate bien no quería el Espíritu Santo sino quería que él tener esa gloria de impartirle los dones a los demás para agarrar la gloria propia por eso ahí tuvo que el apóstol Pedro usar sabiduría y le dijo tú no quieres el Espíritu Santo para ti ni para ayuda de los demás sino que yo veo la amargura estás en hiel de amargura o sea porque quieres lo que es de Dios porque el diablo siempre va a anhelar lo que es de Dios y como no lo puede obtener por gracia de Dios recuerda que dijimos que los dones es un regalo de Dios no tiene precio pero este hombre pensó que ofreciendo dinero él podía obtener el Espíritu Santo dice él deseaba asegurarlo para sí mismo para que de esta manera recobrar su influencia perdida con la gente Pedro respondió a una palabra de sabiduría tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios la pronunciación de Simón reveló que no había entendido la verdadera naturaleza lo que había sucedido no comprendió que no se puede comprar con dinero las bendiciones de Dios Pedro le dio una exhortación solemne de arrepentirse de su maldad enfatizó la seriedad de la ofensa de Simón explicándole que estaba en el estado de hiel de amargura y en prisión de maldad no dice que si no se arrepintiese caería eso sino que ya estaba ahí por medio de la palabra de sabiduría Pedro expuso delante de los samaritanos recién convertidos la diferencia entre el poder de Dios y el poder satánico del del mago cuando este mago cuando llegó Felipe a vingalizar allí este mago aceptó a Cristo en su corazón y dice que en aquel entonces quemaron todos los libros de magia así que este mago empezó a perder el que la gente lo buscara porque vio que la gente empezó a buscar a los apóstoles así que dijo si pido el Espíritu Santo que hay en ellos entonces la gente va a volver a mí y va a volver a necesitar de mí recordemos que los dones no es para eso así que por eso el Pablo Pedro perdón tomó el espíritu de sabiduría para reprender a aquel hombre y decirle esa amargura la que hay en tu corazón el por eso tú estás pidiendo esto arrepiéntete porque no le dicen porque te sobrevendrá esto sino le dicen porque ya está tu corazón en hiel y amargura así que este hombre podemos ver que le dice ruega a Dios para que esto no suceda otra manera de nosotros usar la sabiduría de Dios es cuando hay guerra nosotros muchos de nosotros peleamos grandes problemas grandes dificultades y de alguna manera Dios nos da la sabiduría para pelear las guerras hay muchos problemas que se pelean de diferente manera y que necesitamos de esa sabiduría de Dios para tener victoria para que ni una de las dos partes salga dañada fíjate bien sino que todo lo contrario para que las dos partes salgan beneficiadas a través de usar la sabiduría que viene de Dios y un comentario que me llamó la atención aquí es que dice así dice el general del ejército que tiene éxito él es el que sabe cuando tomar la iniciativa el que va a entrar a la guerra trata de obtener toda la información posible tocante el enemigo su número su condición física sus provisiones si sus provisiones son adecuadas así también sucede en la guerra espiritual el siervo del señor debe tener un conocimiento sobrenatural de parte de Dios para saber la debilidad del enemigo y de esa manera ganar ventaja sobre él en los tiempos del antiguo testamento la palabra de sabiduría y de ciencia vinieron a los hombres de Dios mientras que estaban en guerra este conocimiento sobrenatural suplió una información importante que necesitaban para para hacer frente fíjate bien a situaciones difíciles esto es ilustrado en la historia de David cuando los filisteos hacían guerra contra él David en su temprana edad fíjate bien David había aprendido a esperar el mover del espíritu el libro de los salmos refleja muchas de sus experiencias de aquellos días David había experimentado a moverse a través del espíritu recordemos que era un pastor y que de alguna manera siempre se presentaban fieras que querían arrebatarle el rebaño y él usó muchas estrategias usando la sabiduría con la cual Dios lo había coronado por decir así y mira dice aquí que los salmos reflejan todas esas batallas que él peleó a través de la oración dice cuando David llegó a ser rey en lugar de Saúl los filisteos su antiguo enemigo volvieron para pelear contra él todavía se acordaban de la derrota avergonzándose vergonzosa que una vez habían sufrido en manos del joven David cuando su campeón Goliat murió pensaron que era ahora el tiempo apropiado para tomar venganza desde su victoria reciente sobre Saúl donde tanto él como su hijo Jonathan fueron muertos los filisteos eran muy valientes y atrevidos David fue un joven que fue a enfrentar una batalla contra los filisteos ellos tenían un gigante que pesaba que medía casi tres metros entonces ellos se sentían que podían humillar al pueblo de Dios cuando aquel jovencito pastorcito de ovejas ve que están humillando al pueblo de Dios él va y se presenta ante ese gran gigante y le dice tú vienes con pala y con jabalina y con espada ante mí pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos quien iba a pensar que con cinco piedritas David iba a terminar con un hombre de guerra casi más de tres metros nadie pensaría que una piedrita tan simple para nosotros iba a acabar con un gran enemigo del pueblo de Dios pero así fue por eso dice que fue una vergüenza para los filisteos que un jovencito acabara con todo un ejército y traían esa vergüenza dentro de sí que cuando muere Saúl y ellos se dan cuenta que David quedó como rey ellos querían ir a tomar venganza por esa vergüenza que David los había hecho pasar pero lo que no sabían es que David siempre contaba siempre consultaba a Dios y al recibir dice aquí las noticias David ya que era rey que los filisteos trajeron un gran ejército contra Israel mira lo que hice allá en segunda de Samuel capítulo 5 versículo 18 dice y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Redifedil o sea fueron y rodearon a David y van los del ejército le dicen rey los filisteos nos rodearon que vamos a hacer tenemos un ejército muy pequeño para pelear en contra de ellos David que usaba la sabiduría de Dios no dijo pues vámonos pidamos refuerzos vayamos a pelear en contra de ellos que acabo ya una vez vencí a golear nuevamente lo puedo vencer te recuerdo que las batallas no se pelean todas iguales así que David hace algo muy inteligente algo que solamente lo hacen los que tienen la sabiduría de Dios dice que va y consulta a Dios y mira lo que Dios le responde dice en segunda de Samuel 5 18 y vinieron los filisteos dice los espías de Israel trajeron al acampamiento de David la noticia de lo que estaba sucediendo el rey llamó a su ejército y se prepararon para la batalla y mira lo que dice allí en segunda de Samuel 5 19 dice entonces consultó David a Jehová diciendo iré contra los filisteos los entregarás en mi mano y Jehová respondió a David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano cada vez que tú tengas un problema cada vez que tú estés en alguna dificultad consulta a Dios primero no todos los problemas se resuelven de la misma manera no todas las batallas se pelean igual siempre consulta a Dios y Él Él te va a dar las palabras precisas te va a dar la estrategia te va a dar la sabiduría para arreglar cualquier problema que se presente en tu hogar tú vas a pelear grandes batallas pero no va a ser con tu fuerza sino que va a ser con la sabiduría que proviene de Dios como lo hizo David dice que le dijo Dios ve ve y pelea porque yo los voy a entregar en tu mano que bonito es contar con la sabiduría de Dios te estoy hablando de este don para que desde hoy en adelante tú empieces a pedir el don de sabiduría porque te va a sacar de grandes conflictos te va a sacar de grandes problemas sobre todas las cosas te va a enseñar a buscar a Dios en cualquier problema que se presente en tu vida dice aquí que David buscó a Dios lo buscó de todo su corazón y Dios de alguna manera le dio la sabiduría para combatir esos problemas esas dificultades que se habían presentado dice aquí al recibir estas palabras de seguridad David y sus hombres salieron contra el enemigo y lo vencieron que bonito verdad que bonito es que tú y yo siempre que estemos que escuchemos estas palabras que Dios nos diga ve yo voy a estar contigo que nos dé esas palabras de seguridad para movernos con la sabiduría que viene de Dios esa promesa nos la da el Señor Jesucristo dice yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida así que con esas palabras de seguridad que Dios nos da pidamosle a Dios de la sabiduría que viene de Él no la sabiduría de este mundo porque dice que la de este mundo es maligna que la sabiduría de este mundo provoca celos y envidias dice ahí en Santiago pero la que viene de Dios es pura es pura la sabiduría que viene de Dios y mira mismo Santiago nos dice pídela Él no te la va a negar Él te la va a dar sin reproche así que si tú quieres salir de grandes problemas de grandes circunstancias arreglar problemas de tus hijos de tu matrimonio ahí está pide la sabiduría de Dios y Él te la dará Él te lo promete y es una promesa que Él cumple espero y que este primer don que vamos a estar viendo tocante a los dones del Espíritu Santo esperamos y te puedan ayudar y tú los empieces a pedir y si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y más devocionales pues te sugerimos te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales Dios te bendiga en esta hora nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Chau.